Nosotros nos adherimos, mandamos un documento adhiriéndonos a la movilización que se va a hacer en Buenos Aires porque creemos que los jubilados, especialmente los jubilados nacionales, están pasando por un momento muy difícil y además están fundiendo, así es la palabra, fundiendo ANSES, este gobierno que no piensa en la clase pasiva. Y la situación cada vez se agrava más, cada vez vemos a los pobres jubilados por la falta de medicamento, de no poderlo comprar porque no alcanza si comen o toman medicamento y especialmente hay muchos jubilados que tienen que mantener a sus hijos porque no tienen trabajo, es una situación muy crítica. No ocurre así con los jubilados provinciales que gracias a Dios tenemos el 82% y estamos cobrando gracias a Dios bastante bien, nos defendemos, aunque la situación económica no es del todo buena pero se puede defender uno, pero nosotros adherimos y vamos a defender la causa de los jubilados. Gracias por ver el video.